Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a celebrar la anexión de Guanacaste. En Guanacaste las carretas vienen decoradas de muchos colores y de muchas formas. Entonces nosotros vamos a aprender en esta clase a hacer una forma muy sencilla. No vamos a hacer la carreta, sino que lo que vamos a hacer es la decoración que hay dentro de la carreta. ¿Están listos para este reto? Vamos a ver qué bonito nos va a quedar. Necesitamos una hoja blanca, un lápiz de grafito, necesitamos un borrador y lápices de colores o tiza pastel. Para empezar nuestro diseño de una carreta típica, lo primero que vamos a hacer es como una hojita. Es un tipo óvalo, pero es una hojita. Esta hojita hacemos una hacia arriba y la otra hacia el lado. Vean que salen ambas del mismo punto. Y ahora esta tercera también está saliendo del mismo punto y nos falta una más. Entonces nos van a quedar cuatro petalitos o cuatro hojitas. Una viendo para arriba, otra para abajo, otra para un lado y la otra para el otro. Uno, dos, tres y cuatro. Vean qué bonito chicos, esto es como un corazoncito. ¿Lo ven? Estamos haciendo, sale del centro, hacemos como un corazoncito y volvemos a regresar a donde estábamos en el centro. Lo hacemos de cada uno de los lados porque nos habían quedado cuatro lados. Aquí hacemos otro y nos falta uno más. Es como un corazoncito y lo cerramos. Entonces tenemos cuatro hojas y cuatro corazoncitos. Vean que de este espacio vamos a hacer como un bastón. ¿Lo ven? Sale y hacemos la línea a la par. Hagamos otro bastoncito, pero este está viendo hacia el otro lado. Y me devuelvo por el mismo lugar y bajo la línea. Me queda otro espacio aquí. Este bastoncito se va a ver de frente con el que acabo de hacer y se devuelve. ¿Lo ven? Hago un bastoncito y esta vez lo hago hacia el otro lado. Hacia la izquierda. Ahora hago un bastoncito hacia la derecha que se ve con el que acabamos de hacer. Se devuelve. Nos falta uno más que se encuentra con el que habíamos hecho de primero. Vean qué diseño más bonito nos quedó. Súper lindo. Y ahora viene la otra parte, que es la parte de los colores. Vamos a dividir cada una de estas hojitas en dos. Es el mismo color. Vean que aquí le estoy poniendo color amarillo. Pero de este lado le estoy poniendo el color amarillo fuerte. Vean que lo estoy pintando fuerte. Muy parejito, pero muy fuerte el color. ¿Ok? Y ahora voy a pintarle el otro lado. Pero este otro lado siempre es amarillo, pero muy suave. Vean cómo estoy pintando. Apenas se ve. Es suavecito. Y esto es parte del efecto que le quiero dar al dibujito que estamos coloreando. Voy a escoger otro color. Este es el rosado. Voy a hacer exactamente lo mismo. Hice una línea en el centro. De este lado lo voy a pintar fuerte. Vean que son trazos controlados, cortitos. Y lo estoy pintando fuerte. Voy a hacer lo mismo del otro lado, pero esta vez lo pinto muy suave. Es exactamente el mismo color, exactamente el mismo lápiz, pero este es más suave. ¿Vieron la diferencia? Lo puedo hacer también con pinturas, con tiza pastel, haciendo este mismo efecto que quiero lograr. Que de un lado fuerte, es el mismo color, que sea más intenso. Y del otro lado más suave. Aquí le estoy poniendo el color morado, el color purple. Este es el lado fuerte. Lo estoy haciendo con trazos cortos. Y bien controlados. Y aquí le estoy haciendo mismo color, mismo lápiz, pero más suave. Hago exactamente lo mismo con el color verde. Y el otro lo voy a pintar mismo color, mismo lápiz, pero suave. Ahora voy a pintar los corazoncitos. Voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí escogí el color naranja o el color orange. Aquí lo voy a hacer fuerte de un lado. Y lo hago más suave del otro. Mismo color, mismo lápiz. Vieron que aquí yo combiné dos colores. El color naranja o el color orange y el light blue. Ustedes pueden hacerlo igual que yo, o pueden poner otros colores diferentes. Vieron que ya esta última parte que le estoy haciendo es pintar los bastoncitos. Estos bastoncitos también estoy poniéndolos de colores diferentes. Y como ustedes pueden ver, lo estoy pintando fuerte. Y esta parte, nada, yo no la estoy dividiendo. Estoy pintando el bastoncito completo fuerte, con diferentes colores. Los mismos que he utilizado aquí. Y terminamos. ¿Qué les parece? Lindo nuestro diseño. Ok chicos, y con eso terminamos nuestro proyecto de esta semana. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en clases. ¡Chao!